Dio aproximadamente tres años jugando con el equipo de la Modelo. Un privilegio jugar acá en la cárcel, poder practicar el fútbol que es lo que más nos gusta. La idea inicia para cambiar el estilo de vida dentro del penal de los internos que están recogidos. Me metí sin sueldo, sin nada, pero con una grandeza en el corazón. La que era de apoyar a estos muchachos que se encuentran privados de libertad, pero con un corazón de seguir practicando un deporte que es el fútbol. El fútbol para mí significa una pasión, una emoción en que vamos a hacer con el fútbol. Se puede conseguir la paz, se puede hacer feliz a muchas personas. Yo hago una convocatoria en la parte interna del establecimiento, donde salen aproximadamente 50 internos, de los cuales culminan o terminan el proyecto aproximadamente 18 o 20 internos, porque algunos incumplen las reglas. Pero aparte de eso tenemos la realidad de que necesitamos muchachos de la parte externa, que nos den una mano, que nos den un apoyo, que no tengan los mismos problemas psicosociales que tienen aquellos internos que están allá recogidos. Hemos tenido la fortuna de encontrar compañeros que jugaron juntos en equipos pasados, encontrarlos afuera y los otros aquí adentro. Entonces ha sido más que todo una familiaridad. Se quieren como hermanos. Fue mucho tiempo en que dejé de practicar el fútbol en el pasado y estando acá me siento agradecido porque siempre sabía que iba a brillar una luz en medio de la oscuridad. Esto les da vida, les da cada día más ánimos de seguir adelante y seguirse portando mejor. Nosotros llevamos tres torneos de liga. En los dos primeros años quedamos eliminados en octavos de final y el tercer año, gracias a Dios, quedamos campeones del torneo primera y quedamos campeones de Copa de Campeones contra la Alianza Petrolera por el cupo a la Marte. La primera vez que llegué a la Marte sentía un poco de temor porque ya ha llevado muchos meses acá en el centro penitenciario, acá en la cárcel y ahora que quedamos campeones este año, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pudimos romper ese paradigma de salir a la cancha Marte y quedar campeones. Me atrevo a decir que vamos a estar peleando el torneo porque tenemos una base, un grupo excelente en el fútbol santandereano. Cada vez que sentía que iba a salir a jugar un partido a la cancha Marte me sentía muy orgulloso, me pasaban puramente malos pensamientos de volarme, no solamente concentrarme en lo que iba a hacer allá en la cancha. Igual hay que tomar medidas de seguridad, prever, igual sensibilizar a los internos a qué es lo que vamos y cómo lo vamos a hacer de la mejor manera para seguir teniendo el respaldo de todas las autoridades. Con el fútbol puede demostrar uno que se puede hacerle gol, no tanto pasar de la línea al balón a la malla, sino hacerle gol a la vida que es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!